quien siembra en el corazón del hombre es siempre y solo el señor hola amigos esto se lo dijo benedicto 16 a los participantes del congreso europeo de pastoral vocacional y que ha tenido como centro de sus trabajos la parábola del sembrador dice el papa que el señor arroja con abundancia y gratuidad la semilla de la palabra de dios aun sabiendo que podrá encontrar una tierra inadecuada que no le permitirá madurar con todo el sembrador no se desalienta porque sabe que parte de esa semilla está destinada a caer en tierra buena la imagen de la tierra puede evocar la realidad más o menos buena de la familia el ambiente con frecuencias árido y duro del trabajo los días de sufrimiento y de lágrimas por otro lado la tierra es sobre todo el corazón de cada hombre en particular de los jóvenes a menudo confundidos y desorientados pero capaz de contener en sí energías inimaginables de entrega quien siembra en el corazón del hombre es siempre y solo el señor únicamente después de la siembra abundante y generosa de la palabra de dios podemos acompañar y educar podemos formar y discernir hay otra palabra de jesús que también utiliza la imagen de la semilla y que se puede relacionar con la parábola del sembrador si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda él solo pero si muere da mucho fruto aquí el señor insiste en la correlación entre la muerte de la semilla y el mucho fruto que dará dice el papa que el grano de trigo es él Jesús el fruto es la vida en abundancia que nos ha adquirido mediante su cruz esta es también la lógica de toda pastoral vocacional en la iglesia como cristo el sacerdote y el animador deben ser un grano de trigo que renuncia a sí mismo para hacer la voluntad del padre que sabe vivir oculto alejado del clamor y del ruido que renuncia a buscar la visibilidad y la grandeza de imagen que hoy a menudo se convierten en criterios e incluso en finalidades de la vida en buena parte de nuestra cultura y que fascinan a muchos jóvenes la juventud de hoy vive inmersa en un profundo sentido de extravío con frecuencia las palabras humanas carecen de futuro y de perspectiva hay una actitud de impaciencia frenética y una incapacidad de vivir el tiempo de la espera sin embargo esta puede ser la hora de Dios su llamada mediante la fuerza y la eficacia de la palabra que genera un camino de esperanza hacia la plenitud de la vida la palabra de Dios puede ser de verdad luz y fuerza manantial de esperanza puede trazar una senda que pasa por Jesús que es camino y puerta y a través de su cruz que es plenitud de amor nada más amigos te espero aquí en Dios Existe V ¡Gracias! 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 ¡Gracias!